muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de coches de suscriptores hoy estoy con jaime y su toyota celica y nada vamos a enseñar un poquito el coche nos va a decir qué cosas tiene qué cosas le quiere hacer y más o menos pues orientativo bueno pues empezamos por adelante tú dirás bueno pues el coche tiene pocas cosillas la verdad sólo me ha dado tiempo a cambiarle llantas escape poco más de momento mi idea es bajarle poner una suspensión vista y un b8 no da para más jajaja joder te parece poco si es buena idea así poner un bucket o un semi bucket y vaciarle arneses y jaula y a correr y a correr literal 6 y parte que parta por aquí la culata la lleva rebajada que se le hizo hace poco los cuatro inyectores también se los puso nuevos mantenimiento mantenimiento básico eso al día al día siempre y poco más aquí también tenemos las llantas cambiadas no hay las faldillas las llantas en blanco modo racing y aquí atrás el escape de un silencioso homologado siempre siempre las cosas homologadas siempre tienen que estar las cosas homologadas y pasarla y tv a robo policía a todo legal las buenas pegatinas siempre que nunca falten y ya sabéis y si parte que parta pero que parta bien no que parta a medias ni nada de eso y así es como lleva uno el coche cuando le gasta 18 litros ahora vamos al interior vamos ya el recibimiento las puertas en cuero mejor calidad que el ibiza tiene más años y tiene mejor calidad que el ibiza y por aquí vamos a sentarnos en este sitio tan pequeño y tan bajito me parece que está sentado en el suelo igual todo el salpicadero en cuero y va sentado como si fuera o sea lo tienes todo a la mano aquí lo tienes todo súper cerca tienes esto aquí prácticamente el freno de mano la palanca todo súper accesible y mola porque va sentado prácticamente en el suelo está súper chulo y cuesta salir soy un anciano ya además el asiento tiene tres posiciones para ponerlo trabajo la típica que tienen siempre regulables a tope azul hasta que se cambie por el baque claro entonces ya es lo que renta es lo que renta entonces ya necesitamos un poquito de racing y seguridad ante todo también homologado eh siempre siempre todo homologado por aquí también por lo que he visto otro de Tailing mazo brillante súper guapo esto que es top top original o que esas son las bromas de la novia cuando le cuentas sí que el día siguiente vas a grabar no lo hagáis nunca chicos nunca como consejo bueno pues ahora más o menos cuéntame por qué te compraste este coche o lo tenías ya vamos lo querías o fue porque te salió bien era un coche que me gustaba ya desde hace tiempo estaba en busca de uno sobre todo el de los faros escamoteables pero ya es un poquito más de dinero entonces me encontré este que era un mil 816 válvulas al parecer estaba bien de mantenimiento todo en general lo había cuidado el dueño encima se había pegado un tortazo en inútil y me salió barato entonces lo tenía todo lo que el coche y una de las cosas que me gustó para quedármelo fue el interior gracias al interior que está todo muy cerca el freno de mano la caja de cambio la palanca de cambio que importa entonces esas cositas ayudan a luego quedarte un coche y cambiarle lo primero que le dicen además sacarlo fue llevarlo al taller y montarle el escape directo directo no vamos a dar una vueltecita en el pequeñín vamos a ver qué tal se comporta todo legal siempre respetando los límites de velocidad nunca circuito nunca cortes y ya está y poco más o bueno el corte en primera no pasa nada no llega a 60 eso es legal es una incorporación esa noventa que quede claro un saxete mira nos hemos encontrado con un saxito me gusta que soy subnormal o sea acabamos de salir a carretera y iba grabándome los pies o sea iba grabando los pies aquí abajo dime tú para qué hago eso no sé aquí ya sí la incorporación sí super lisito y yo que sé pero tienes una respuesta del coche que quieras que no yo que sé cuando te hace falta la tienes sabes claro imagínate cuando te viene un autobús que se te mete y lo necesitas pero no lo mismo que un coche de 60 caballos 70 que no la purpurina que muy guay ha quedado súper bonito en el vídeo que si te lo juro que gracias si estoy yo aquí todavía ha sido el artífice ha sido el artista de esta obra que si en serio es lo que digo yo por último ya para terminar una cosa que te gusta y una que no te gusta de tu coche bueno pues lo que me gusta es que tiene respuesta como habéis comprobado las marchas son largas a la vez que cortas pero luego tiene bastantes vueltas cortas 7200 vueltas otra que no me gusta es el consumo y la altura y la altura la altura la altura por favor cambiar esto hay que bajar esto por favor hay que bajarlo eso es denunciable vale y poco más que no me guste la verdad es que tiene todos los mantenimientos al día así que por lo demás todo bien así que nada chicos pues hasta aquí el segundo episodio de coche de amigos y suscriptores lo dicho si queréis salir tendréis mi instagram por aquí y mi cuenta de correo electrónico también porque hay muchos que me dicen que no tenéis instagram y no podéis contactar y queréis salir así que también dejaré la cuenta de correo electrónico y si os ha gustado dejar vuestro like suscribiros al canal si no estáis y nos vemos la próxima hasta luego chau